Muy buenas mis queridos recetuberos Como muchos de nosotros tenemos que permanecer ahora mismo en casa Como ya sabrás si me estás viendo desde España la situación que estamos viviendo Pues que mejor manera de matar el tiempo que cocinando Que haciendo ricas y deliciosas recetas Ya sabes que en mi canal puedes encontrar una amplia variedad de todas ellas Desde pizzas caseras, bizcochos, tartas, guisotes, en fin Elige una de ellas y entretente todo el tiempo que puedas Hoy vamos a hacer una receta riquísima Una receta de temporada Queda muy poquito tiempo para la Semana Santa Probablemente no la podamos disfrutar en la calle Pero sí que vamos a seguir pudiendo disfrutar de las deliciosas recetas de Semana Santa Hoy vamos a hacer unos buñuelos de bacalao Que van a volar del plato Son riquísimos, os lo garantizo Y vais a ver lo fácil que son de realizar Vais a poder participar casi toda la familia haciendo esta receta Así que chicos, sin más dilación, sin entretenernos más Que comience esta receta Dentro vídeo Y vamos a comenzar pelando y limpiando un diente de ajo Ya sabes, dando un golpe seco con el cuchillo La piel va a salir sin ningún problema También le vamos a quitar la parte dura de la base Y la vamos a cortar Y ahora nos vamos a deshacer del germen Para que después no nos repita nada en la receta Esto es muy recomendable hacerlo siempre que usemos un ajo en crudo Es como quitarle la fuerza al ajo Y simplemente partiéndolo por la mitad Y sacándolo con ayuda de la punta del cuchillo Lo tendremos fuera Fácil, ¿verdad? Acto seguido nos llevamos el diente de ajo limpio Y lo metemos dentro de un vaso batidor Donde le vamos a dar bien de caña Hasta que quede súper picadito Por otro lado, el ingrediente que no nos puede faltar El bacalao Yo recomiendo usar bacalao de salado Y lo puedes comprar en migas Lomos Bastones o varitas como en mi caso Y si lo usas fresco Que ahora lo tenemos en nuestras pescaderías Acuérdate de agregarle un pellizquito de sal Para que no te quede soso Y con las manos bien limpitas Vamos a desmenuzarlo poco a poco Si lo tienes ya desmigado Pues este paso te lo saltas sin problemas Cuando lo tengas Lo llevamos junto al ajo picado E igualmente le damos caña Hasta formar como una carne picada Pero en este caso De bacalao Después vertemos todo el contenido del vaso batidor En un bol amplio Y ahora lo que nos queda de receta amigos Es súper sencillo Tan solo vamos a tener que ir agregando El resto de ingredientes Que son Un huevo La leche Un buen pellizco de perejil fresco bien picado Toda la harina La levadura química o polvos para hornear Y por último Para darle un toque de color Una pizca de cúrcuma O colorante alimentario si no tienes O si te gusta darle un toque atrevido También le puedes poner una pizca de curry Que aparte de darle ese sabor tan rico Le va a dar el color Pero eso ya A tu gusto Y con la ayuda de unas varillas manuales Vamos a batir y remover todo el conjunto Hasta obtener nuestra masa de buñuelos de bacalao perfecta Esta como ves es densa Pero a la vez también algo cremosa Por otro lado prepara una cazuela pequeña Y agrégale una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra Para que haga las veces de una freidora improvisada Sube el fuego y espera que el aceite coja temperatura En ese momento y con ayuda de dos cucharas Vamos a formar como una especie de croqueta Que vamos a dejar caer suavemente en el aceite caliente Enseguida vas a ver como empieza a freír Y el buñuelo sube a la superficie Y te recomiendo que los hagas con el fuego A temperatura media alta Para que también se hagan por dentro Ya que si no se doran muy rápidamente Y por dentro quedan crudos Déjalos un par de minutitos Y hasta que estén tan dorados por todos sus lados Y tan bonitos como estos que estás viendo ahora mismo Y ya sabes Siempre que hacemos fritura A un plato con papel absorbente Nada más sacarlos Para reducir todo ese exceso de grasa Que no nos interesa Y amigos Esta es la tremenda pintaza De estos buñuelos de bacalao Dorados y crujientes Suaves y con sabor por dentro Una delicia que tienes que preparar Y como siempre Aquí te dejo toda la lista de la compra Con sus ingredientes Para que no se te escape ninguno de ellos Toma nota Bueno familia pues ya habéis visto la pintaza de estos buñuelos Ahora solo queda probarlos La verdad es que huelen de maravilla Y me voy a dar bastante prisa Porque lo bueno de estos buñuelos Es comerlos nada más están fritos Porque si no van a perder ese crujientito tan bueno que tienen Así que no me voy a entretener hoy Nada de nada Voy a coger ya uno de ellos Uno que no sea demasiado grande Como este Y le vamos a dar bien de caña Vamos a por ello Va por vosotros amigos Mmm que bueno Una delicia Están doraditos Crujientes por fuera Y son muy suaves Y sabrosos por dentro Recordad que no le hemos puesto Nada nada de sal Y como el bacalao Ya era un bacalao en salazón Pues ha dejado todo su sabor Y todo el sazón suficiente Para estos buñuelos Riquísimos Nos podéis acompañar Con un mogollón de salsas Con lo que queráis Y son un segundo plato ideal Tanto para comer Como para cenar Así que elegid Cuando queréis hacerlos Porque os van a encantar Os lo garantizo Así que nada Familia Si os ha gustado la receta de hoy Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejarme un buen like Suscribiros a este canal Y no perderos ninguna De estas recetas Como siempre Amigas y amigos A cocinar Por un tubo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!